Bueno señores, Eneva, como ya sabéis, patrocinador oficial del canal, me ha pedido que os aconseje un juego de los siguientes y es que nada más y nada menos hay ofertas de Black Friday, son... bueno, juegazos, juegazos que están en oferta os voy a decir cuáles son mis favoritos y encima, bueno, pues con un descuento, si aplicáis este código, con un descuento del 10%, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí desde las últimas novedades, ¿no? FIFA 2023, etcétera, etcétera, Football Manager 2023 que los recomiendo bastante si os gusta la estrategia, ¡guau! Cyberpunk, lo estoy jugando últimamente, ya os habéis visto y la verdad es que ahora está muy, muy, muy bien Cyberpunk en comparación a cómo salió Elden Ring también lo recomiendo, me gusta, ¡tengo que terminarlo! Elden Ring tengo que terminarlo, Cyberpunk tengo que terminarlo ¡ah! Victoria 3, también los recomiendo muchísimo, ¿vale? Yo creo que esos son juegos que os van a gustar mucho ¿vale? Pues ya sabéis que hay ofertazas ahora mismo de Black Friday, si lo compráis con el enlace al canal con el enlace, bueno, que veis ahí en la descripción del vídeo o en el chat, pues ayudáis un montón al canal y deciros también que en España hay ofertas, creo que si es más de 20 euros, tienes envío gratuito, ¿vale? A partir del día 22, hasta el Black Friday, si compras algo aquí que supere los 20 euros, pues tienes envío gratuito ¿vale? Ya sean juegos, mandos, etcétera, 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 ¿vale? Roadmap para 2023, hay gente que ha dicho que está decepcionada, vamos a ver si es cierto o no ¡ojo! ¡ojo, ojo, ojo, ojo! No, esto ya ha venido, ¿no? Anniversary Edition, esto es lo que ya ha ocurrido dos civilizaciones nuevas, los otomanos, los malíes, ocho mapas nuevos, dos biomas, el del desert sáhara mediterráneo ¿vale? Eventos de la season 3 y recompensas, todavía tiene que venir 1 vs 1, Team Ranked, eso ya se ha cumplido, la mejora naval y las burlas las burlas tendrían que traducir al español, no sé si lo van a hacer, pero mola, mola, con que pongan da igual, tráete las del 2, ya está, no te ocurres nuevas, pero bueno, veremos y ahora viene aquí la Season 4 Public Update Preview no da mucha información Public Update Preview no tengo ni idea, y bueno, viene bien, Season 4 Enchanted Grove ¿Qué es? ¿Bosque Encantado? Tiene pinta de Bosque Encantado, ¿no? Por el fondo, por el trasfondo Bueno, tampoco lo, yo prefiero, yo creo que habrá nuevas civis pero no lo van a anunciar, ¿por qué? Si luego se tienen que echar para atrás por timing, porque no da tiempo, por tal no han prometido eso, y no se comprometen, pero vamos, yo estoy seguro que están trabajando en nuevas civilizaciones, ¿no? Eventos de la Season 4, un nuevo modo de juego Nómada ¿Vale? Vale, veremos, ¿será un nuevo modo de juego o será un mod? A ver, porque, por ejemplo, el modo de juego este Royal Rumble, está gracioso está gracioso, pero no lo juega nadie Habrá que ver Esto es la página oficial de Age of Empires 4 En el chat han puesto el enlace 1 vs 1, Anti-Ranked, ya lo tenemos Mapas nuevos Un bioma especial, que va a ser este ¿Qué puede ser esto? El nuevo año El nuevo año chino Este bosque encantado, ¿con qué lo relacionáis vosotros? Y mejoras en los landmarks O sea, hay algunos landmarks, los edificios para pasar de edad, que van a cambiar Es el siguiente El siguiente gran paso que quieren dar Veremos Vale, es un nuevo modo de juego Porque el mod de Nómada ya existe, pero Vale, pues eso va a estar gracioso Habrá torneos de Nómada y tal El mod ya existe, pero el mod es oficial Yo creo que el mod no es oficial El tema de los mods debería mejorarlo Debería ser como en el 2 Que tú puedes activar varios mods Y seguir gráficos Y seguir jugando En fin, aquí es un poco Un poco limitado Nada Vamos a ver Ah, bueno, aquí abajo tenemos la fecha Octubre de 2022 Enero de 2023 Febrero de 2023 ¿Vale? Y después en 2023 Ya veremos lo que hay Vale, tiene toda la pinta Tiene toda la pinta, señores De que va a haber Que hasta febrero no va a haber nuevas civilizaciones ¿Vale? Lo único grande que van a hacer es el Modo Nómada Algunos mapas más Y las mejoras de los edificios distintivos Eso hasta febrero Pero tiene pinta de que en marzo, abril Seguro que hay una nueva expansión Y yo creo que el ritmo que va a tener este juego Va a ser dos expansiones al año Yo creo que sí Una, pues eso, ¿no? Marzo, abril, mayo Y otra, pues octubre Yo creo que ese va a ser el ritmo que va a tener este juego Dos expansiones Cuatro civilizaciones al año Está muy bien O sea, salió con ocho Cuatro al año Tiene buena pinta Y lo dicho, son muy secretivos No quieren dar mucha más información Porque al final, si das información Estás prometiendo cosas Y yo entiendo que a lo mejor Imagínate que ahora Esto lo dan porque están seguros al 100% Y pueden conseguirlo Pero imagínate que Dijeran No, vamos a mejorar los edificios distintivos Y ahora, por lo que sea No les da tiempo Y lo tienen que retrasar Pues la gente sacaría antorcha La gente sacaría antorcha Ah, me prometiste esto Y no me lo has dado Y entonces, a lo mejor Yo que sé, a lo mejor En febrero sacando nuevas civilizaciones Lo dudo Pero prefieren no prometer Yo preferiría no prometer Yo preferiría ser prudente Digo, bueno Si nos da tiempo en febrero En febrero Si no, pues ya En mayo Eh... Sin bizantinos Qué pena Mira el stream de Visti Vaya batalla naval Ahora echamos un ojo Pero qué pena, ¿no? O sea, qué pena, ¿no? Qué bien Qué pinta bien Qué pinta bien Iba a decir qué pena por algo Pero... Que no, qué pinta bien Señores, no tengáis miedo No tengáis miedo Yo quiero campañas Eso es lo que no tiene pinta Qué pena Iba a decir qué pena Por el Imperio Bizantino Eh... Es que las campañas Se han dejado mucha pasta Mecroyd haciendo las campañas Como lo hicieron Con documentales y tal Y creo que ya no van a... Deberían hacerlas Más realistas O sea, más... Sin gastar tanta pasta Sin documentales Ni historias, ¿no? Eh... Con documentales no le da... O sea, te vendría que valer El DLC... Yo qué sé 30 euros Pagando los documentales Eso, yo qué sé Eh... Bizantinos Japoneses Vikingos Nórdicos Suecos Noruegos Daneses Como queráis llamarlo Españoles América, ¿no? Que ya... Mayas Aztecas Eh... Incas Luego seguirían quedando cosas en Europa Italia Pero más que Italia Venecia Génova Nápoles En Centro Europa Polonia Bohemia Eh... Portugal En África Eh... Todavía hay más ¿No? Los bereberes Los... Los malianos ya han salido Pero todavía habría más Y luego ya en el sudeste asiático ¿No? Señores Queda mucho Queda mucho Van a... Despacito y buena letra Despacito y buena letra Los danes están en las campañas Seguramente Se están listos Seguro que ya estén listos Me... Me... Me extraña que no hayan sido el primer DLC La verdad es que sí Se ve que están pensando en el Company Es que... No... No estoy seguro ya De... ¿Quién lleva el desarrollo? Está claro que el Company of February Lo lleva a Relic Lo va a sacar en febrero Pero no sé... No sé si ya... Relic hizo el juego Y ahora se está encargando Yo creo que tiene un papel Muy protagonista en el juego Esta empresa que se llama La que lleva el 2 ¿Cómo se llama la que lleva el 2? Eh... A ver si alguien me lo dice Porque os voy a enseñar una cosa Muy interesante Irlandeses Escoceses Y... Eh... Campaña de Japón Pueden venir muy bien Eh... Un segundo Eh... ¿Cómo se llama? Si nos vamos a Forgotten Empire Y vamos Carriers Open Jobs Y fijaos Esto no es Relic contratando Esto es Forgotten Empire En el 4 Un productor Un diseñador de niveles Y un diseñador de mapas Eh... Y de script No de guiones ¿Vale? Podéis echar Full time Esta gente es listo Creo que eran belgas Pero están todos Trabajando en Málaga En Málaga O... O en su casa Pero las oficinas Están en Málaga Con el solecito No son... No son tontos Eh... Claro Para el productor Que hace falta Tener experiencia En la industria de videojuegos ¿No? Eh... Lo que a lo mejor Más cercano puede ser De todos nosotros Es un diseñador de mapas ¿No? Si... Si alguno ha aprendido A usar el editor ese Que es súper complejo Y eso ¿No? Y ya está Antes había Creo que había algo De Quality Assurance ¿No? Y... Y también había Un editor de video ¿Vale? Y esto ya es Diseñador del juego Pero esto es de Legacy ¿Vale? Esto ya no es de Age of Empires 4 Esto ya es de Video Editor Ah mira Sigue... Sigue habiendo La de Video Editor Pues nada Y aquí está Y este es el jefe Pasa el link Entra en Forgotten Empire Es que no puedo Con el tema de los dos ordenadores No puedo pasar el link Con facilidad Es un poco rollo Eh... ¿Vale? Pues nada Dedicado para los de YouTube Pues nada chavales de YouTube Esto es lo que hay Paciencia Yo confío muy bien En los desarrolladores El juego salió muy verde Sí Pero desde entonces Todos los pasos que han dado Han sido correctos El juego ha ido a mejor El juego sigue creciendo Confiad en el juego Y ya está Eh... Darle caña Bien ...